Hoy sábado, sábado 13 de agosto es para mis amigos del signo de Tauro, vamos a ver lo que te espera para ti querido Tauro. Me marca nuevas propuestas laborales, nuevos ciclos, nuevas ideas, nuevas áreas que vayas a estar emprendiendo laborales que en estos días te vayan a estar entregando algún viaje o algo que traigas en puesta para ir amarrando proyectos nuevos laborales. Dice que tengas mucho cuidado con tu estómago, ponerte a dieta, más que no estés tomando medicamentos o pastillas que te vayan a hacer algún daño. Dice que si puedes poner mucha atención en todos los detalles que tengan que ver dentro de tu trabajo, porque en estos días vas a estar al flor, te sale mucho la carta del brillo, así que en estos días tienes que estar cuidando todos los detalles dentro de tu trabajo. A lo mejor te vayas a enterar, querido Tauro, de un amigo o alguien que vaya a tener un accidente o un detallito en cuestión de accidente que vaya a estar muy fuerte y a lo mejor te vayan a requerir o que te presentes tú para ayudar, algo de sangre o algo de un dinero para apoyar a un amigo que vaya a tener un accidente. Dice acá de este lado que tengas mucho cuidado con tu casa, no se vayan a querer meter a robar, así que tienes que tener mucho cuidado con todo lo que tenga que ver en tu casa. Acá de este lado, me marca si tú tienes pareja, se van a tomar un tiempo para salir de vacaciones o para hacer cosas juntos, ir al cine, ir al restaurante. Acá en cuestión del trabajo, hay un amigo o una persona, hay compañero del trabajo, que como que te trae un poquito de envidia y como que no te quiere ver progresar. Así que tú deseálelo bien y que tú no pienses en nada en detalles malos. Así que a las personas que crean que tú no vas a sobresalir, deseáles lo mejor. Todo es un karma. Si tú en la vida pasas deseando mal, todo se te regresa. Vamos a ver acá de este lado para ti, querido Tauro. Hoy sábado 13, 13 de agosto. Esto es lo que te había dicho en tu trabajo. En estos días te van a salir dos oportunidades laborales, cosas nuevas que vayas a tener para amarrar ciclos o algo de trabajo. Acá de este lado, ten mucho cuidado con lo que estés comiendo o no tomes pastillas para adelgazar porque puedes tener algunos detallitos de deshidratación o toma mucha agua. Acá de este lado, lo que te había dicho, que a lo mejor te vas a enterar de un amigo o alguien que vaya a tener un accidente y vaya a requerir de ti. Yo soy Ransé Vidente, el creador de tu futuro y dale like o compartir a este video hoy sábado 13 de agosto.